Mateo Así mira, así Mateo, mira Prueba la piña, la piña Prueba la piña, Mateo Es como una galleta, así como una galleta, pruébala Ven, ven, mira, mira Ah, qué rico, mmm Mateo, prueba la piña, dale a la mami, dale a la mami A ver, prueba la piña Mmm, dale a la mami, mira Ah, está rico Mmm Es la primera vez que prueba piña 30 de enero del 2009 A ver Ay, qué rico, ¿está buena? Mmm ¿Está buena Mateo? ¿Está rico? ¿Te gusta? ¿Está rico? Sí, está rico ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas? ¿Teo? ¿Y yo quién soy? No, yo quién soy yo Mateo, ¿yo cómo me llamo? Mateo, ¿yo cómo me llamo? Mateo ¿Y él cómo se llama? ¿Y ella? ¿Quién es ella? ¿La nena? Muy bien ¿Y dónde está la yaya? ¿En el tren? ¿En el tren? ¿En el tren? ¿Sí? ¿Está en el tren la yaya? ¿En el tren? 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 Gracias.